La icónica playa de Flamengo vuelve a recibir bañistas en Brasil. Muy cercana al centro de Río de Janeiro y bordeada por el aterro de Flamengo, estuvo cerrada durante años debido a sus altos niveles de contaminación. En julio, el Instituto Estatal de Medio Ambiente informó de una reducción del 92% en la contaminación del área en cinco años. Está el tema de la temperatura, está el tema del viento, la lluvia, todo eso influye para esa mejoría. También tenemos, por ejemplo, en este punto específico teníamos el río Carioca, que corría aquí. Y con algunas intervenciones de los concesionarios, terminó siendo desviado al interceptor oceánico. Si no me equivoco, desde 2018 no tenemos esta buena marea de buenas aguas como esta. Con un invierno que a veces parece verano, arena blanca y aguas cristalinas, es un destino atractivo en la bahía de Guanabara. Está súper limpio, es hermoso, es cristalino, puedes ver todo el trabajo que se ha hecho. Estoy muy feliz. Hace más de un mes que el agua es muy apropiada, parece caribeña aquí. Tanto que aquí el apodo es caribrejo, que es el Caribe en la ciénaga, que en el pasado el apodo era ciénaga por la suciedad del agua. Porque siempre fue inapropiado, pero fue excelente, ahora ha cambiado completamente, la gente viene con sus hijos, con todo. Autoridades y pobladores confían en que las condiciones de playa de Flamengo puedan mantenerse en adelante.